Me ama como un loco ahora, lo he entendido desde el primer día Mira como se ríe, ha 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 ha, qué dulce eres, me coma mi panda Me ama como un loco ahora, lo he entendido desde el primer día Mira como se ríe, ha 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 ha, qué dulce eres, me coma mi panda Me ama como un loco ahora, lo he entendido desde el primer día